¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy bien, que estés teniendo un día precioso, excelente, lleno de buena vibra y si no lo es así, de verdad, como ves, aquí estoy. Ya te extrañaba muchísimo, tres semanas me ausente, por si no te habías dado cuenta y si no te habías dado cuenta, a lo mejor no estás suscrito. De verdad, ya extrañaba como no tienes un oído estar aquí, muchísimo. Pero bueno, te platico, he estado juntando mis mejores vibras, las mejores y las voy a guardar aquí, en esta bolsita y te las voy a mandar a ti directamente para que tu día vaya estando muchísimo mejor, si es que así lo necesitas, ahí te van. Quiero que sepas que te quiero mucho y no importa cómo estás, te mando un abrazo. Pero bueno, vamos directamente al punto porque este video sí me quedó un poquito más largo de lo que esperaba. Por si no lo sabías, en este canal hacemos videos de compras por internet y en específico de la tienda AliExpress. Somos muy fans de esa tienda, ya tiene un tiempo que he comprado en esa tienda y pues no sé, como que ya le agarré la onda. Y pues desde el lanzamiento de la página Shopee, de seguro has visto alguna publicidad de esta página porque se hizo un boom de repente con toda la publicidad por todas partes, pues se me pidió encadecidamente en los comentarios que pidiera de ahí. Entonces como me dio mucho coraje que me dieran esta petición, llevo varios meses comprando en esta tienda para que pudiera probarla al 100% y saber si la recomendaba. Y si la pregunta inicial es, ¿Recomiendas la página de Shopee? Es un sí, rotundo. Es lo mismo que AliExpress, solamente que sí tiene unos cambios. Por el transcurso del video te vas a ir dando cuenta, tras la marcha de mis opiniones y de lo que me voy dando cuenta, acerca de los cupones y los precios, el envío, cuánto tarda. Tarda un poco menos que AliExpress, eso es lo que me gusta. Nada más que los contras, es de que llegan paquetes solitos, no llega todo en un paquete como en AliExpress. Eso es lo que no me encanta. Y son varios detalles que vas a estar viendo por el largo del video del día de hoy. Ah, y ahora sí, si quieres ver un video en específico, porque ya me han dicho Oye, y si haces un video de cómo haces tus compras en AliExpress Pues ahí estaría bueno, yo creo, combinarlos juntos, si es que te parece para que te explique cómo comprar en este tipo de tiendas chinas que normalmente tomaría mucho tiempo, pero últimamente he visto que no es tanto. Entonces ya se hizo una costumbre. Para no decir lo más feo, comprar en estas tiendas. Y pues ya, yo creo que ya te voy a dejar, porque como te digo, es un video bastante largo. Te quiero muchísimo, muchas gracias por estar aquí y qué felicidad de estar de vuelta. Y pues ya, te dejo con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Pues es un relajado y lluvioso sábado por la mañana. Y me llegó de sorpresa este paquete, porque por lo general no llegan las cosas de Correos de México en fin de semana. Pero por lo que tengo entendido, creo que no llegó por Correos de México. Tal vez es por eso que llegó en sábado. ¿Quién sabe? Será siempre un misterio. Y bueno, este es un paquete directamente de Shopee. Es la primera vez que compré en Shopee. Y pues hice la prueba para ver qué tanto tardaba en llegar. Porque pues yo ya me acostumbré en comprar en AliExpress. Últimamente han llegado las cosas muy rápido y pues me emociona eso mucho. Pero no sabía qué tanto iba a tardar por parte de Shopee. Y tal parece que tardó igual o tal vez menos. Ahorita voy a checar en la aplicación exactamente cuánto tiempo tardó. Y bueno, ¿qué es lo que pedí? Pedí fundas de teléfono directamente de Shopee en China. ¡Ay, qué bonitas! Bueno, se nota aquí que con todo y este material se les hizo el sublimado. Pero bueno, pedí una funda con pues... ¡Ay, qué bonita está! Está bien hecha. Se siente que sí protege el teléfono. Porque hay algunas que no se sienten tan protectoras. Pero esto es como de un plástico rígido. Y esto también pensé que podían llegar a ser suaves. Y pues cuando son muy suaves no protegen también el teléfono. Este es para el modelo de mi teléfono. Bueno, primero tenemos este. Y en segunda, esta estaba en oferta. Y bueno, y más el cupón de... La primera vez comprando en shopping me terminó saliendo estas fundas muy baratísimas. Pero bueno, ¿qué más puedo decir? Me encantó. ¿Ya no viene nada? No. Este huele a nuevo, a plástico nuevo. Tampoco huele como fuerte. Simplemente, pues sí, eso, a nuevo. Y lo que sí quiero recalcar es que la pintura es como en 3D. Pues no sé. Se siente como de buena calidad. Lo recomiendo al 100%. Me acuerdo que, no sé. Esta creo que costó 20 pesos. Y esta, uy, como 50 y tantos. Pero te digo, terminé usando un cupón de nuevo comprador en shopping. Entonces, por eso fue que me terminaron saliendo más baratos. Y sí, es la primera vez que compras en shopping. Seguramente tú también vas a poder... ¡Ay, mira! Tienen estos orificios que son para agregar estos colguijes para celular. Va a proteger bien mi cámara. Porque está un poco en 3D. Bueno, mis cámaras. Y sí, me gustaron mucho. Estos son de muy buena calidad. Las recomiendo al 100%. Y el siguiente paquete de shopping. Puedo ya asegurar que viene de ahí. Porque el correo es diferente. Y creo que llega tan o más rápido todavía que por AliExpress. Puedí por fin algo de vidrio. Pues llegó muy rápido. Creo que llegó como en 8 días. Y de hecho aquí dice... No sé si llegas a alcanzar a ver. Lo voy a acercar. Aquí dice shopping y mail americas. Entonces, pues sí llegó más rápido de lo normal. Y bueno, ya vamos a abrir eso. Yo creo que como te digo, compré algo de vidrio. Y estoy algo nerviosa por lo mismo. Yo creo que voy a meter tijera. Espero que llegue todo bien en una pieza. Y bueno, si no es lo de vidrio, pues ya veremos ahorita. Ok, llegó en... Ok, llegó en... Ay, creo que eso no es los bastos de vidrio que pensé. Porque están muy desprotegidos. Ok, vamos a abrir. ¿O sí? Ay, sí, sí son. ¡Wow! Llegaron en una pieza. ¡Ay, qué bonitos! No sé si te llegué a contar... Ay, lo siento por el ruido. No sé si llegaste a ver el video haul de AliExpress. En donde te contaba que yo quería comprar ahí estos vasos. Pero por el envío y el costo no convenía mucho esta compra. Y después de un tiempo me encontré estos vasos en Shopee. Mucho más baratos y el envío es gratis. Casi por lo que yo he visto en Shopee el envío es gratis. Pero por lo general el costo del producto en sí es más caro que en AliExpress. Entonces más o menos se van igual en costos. Nada más que el atractivo de Shopee es que dicen que siempre es el envío gratis. Que por dar un ejemplo, no es el costo del vaso. Pero cuesta esto, $20 pesos en AliExpress. Pero cuesta $30 pesos de envío. Dices, ¡Ugh! No quiero. Gracias. ¡Qué caro! Está más caro el envío que el producto en sí. Pero en Shopee lo ves en $50 pesos. Dices, por supuesto que sí, lo compro. Porque aquí está el envío gratis. Pero pues es exactamente lo mismo. Pero en esta tienda encontré estos vasos. Tanto baratos y con envío gratis. Entonces dije, creo que sí se va a poder. Uy, 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 uy. Ok. Creo que todo está bien hasta ahora. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y de hecho, pude, gracias a este ahorro, comprarme dos en lugar de uno. No solamente. Y además de todo, como si fuera poco. Tenía un cupón. Porque ese día en Shopee era el día de los cupones. Porque no me acuerdo qué motivo o por qué situación. El chiste es de que los dos me costaron como $200 pesos. Que serían como $10 dólares más o menos, americanos. Y pues yo creo que salieron excelentes. Y pues a mí lo que me preocupaba es que llegaran con vida a mi casa. Y pues sí, parece que todo bien. Pero de hecho, cuando yo movía la bolsa, sí se escuchaba como había movimiento de estos vasitos. Pero bueno, al parecer no se escucha nada roto. Todo está bien, todo está correcto. Y bueno, vamos a abrir el otro. Creo que ya está. ¡Oh! ¡Eh! No se rompió tampoco en el camino. De hecho, es de un vidrio bastante grueso. Sí, es de buena calidad. Ya sabes, con lo que te puedes encontrar comprando en internet. Y estoy feliz con mis vasitos de fresa. Ahora, algo muy importante que me parece que vale la pena mencionar. Es de que una de ustedes, una personita preciosa, me comentó en el video ese mismo en donde compré un vaso de fresa. Es más, aquí lo tengo a un lado. El cual fue un video de Aliexpress que yo dije que compré este en la búsqueda de estos vasitos. Y me comentó, oye, pues es que estos vasos salen caros porque es de un anime. Que se llama Nana. Y yo dije, ¿qué? Y esto lo leí ya después de haber yo pedido estos vasos. Entonces, este, yo no, ya no podía hacer nada. Entonces, como no quiero ser una wannabe, pues me voy a tener que ver el anime. Y de hecho, ya lo localicé y todo. Es para que tenga derecho a tener estos vasos, por supuesto. Y pues sí, estoy muy feliz. Ahorita hacía mucho frío, pero sí, como que sí se me antoja crearme una bebidita bonita y este, asterica. Para estrenar mis nuevos vasos. Pero bueno, obviamente, primero los tengo que lavar con mucho cuidado. Y ya después vemos. Siguiente paquete. Este también es de fundas, de teléfono. Y de hecho, este me llegó exactamente una semana después. No, creo que un par de días de más. Pero pues recordemos que el otro me llegó demasiado rápido. Creo que 12 días fue que chequé ya después en la aplicación cuando hice el pedido. Entonces, este llegó pues más o menos al día. Creo que llegó 17 días después de que hice el pedido. Rebasando solamente un poquito de esos 15 días. Y bueno, estas son las fundas pedidos de esta tienda. Estuve pidiendo de dos tiendas diferentes que estuve viendo que me latían como que la onda que traía. La funda anterior era como de este estampado y como con este estilo de funda. Como les había platicado, me gustó muchísimo el detalle que tiene en los botones. Y es resistente, de verdad sí protege el celular. Y estas al ser de otra tienda son unos diseños un tanto diferentes. Primero pedí esta que es en verde. Esta la pedí sencilla porque pienso hacer este DIYs con estas fundas. Bueno, en realidad solamente he pedido esta sencilla. Tampoco es como que plané hacer muchísimo a las otras. Algo que sí ya pude notar es que a comparación de las otras tienen como rebabas. O sea, estos pequeños detalles de fábrica. Y no está tan bien hecha como esta. Pero de todos modos se ve de buena calidad. No es como que de las más sencillas que he visto. Por ejemplo, aquí se pueden llegar a notar en los orificios que se tienen para agregar colgantes. Lo mismo aquí en los botones se ven mejores estos que los otros. Pero bueno, no he visto la otra funda y también es justo que la compare con una que... De todos modos, aunque fue barata, esta funda es más costosa que esta. Entonces, pues, pero para algo sencillo está bien. Ahora vamos a ver esta otra. La siguiente funda que es con temática de Starbucks. Creo que es del mismo material que esta. No, de hecho creo que es parecida a esta. Bueno, entonces ya pudimos ver que en esta tienda no es que sea de menor calidad. Depende de los modelos que manejen porque manejan varios. Y sacamos esta. Al igual que la funda pasada, podemos ver que creo que las fundas les agregan el estampado con todo y el plástico de atrás. Porque se queda aquí de esto. Pero sí, muy bonita. Esta también la pedí pensando en hacerle como que algo especial. Estaba pensando en agregarle aquí el remache y después hacerle un colguije especial que tuviera como la temática de café. También como estas, la impresión es muy buena. Se puede sentir como una textura. No se nota como que pueda caerse pronto. Y aunque los botones no sean de diferentes colores, sí se ve como más o menos de la misma calidad que con esta funda. Ah, y por cierto, no he comentado mucho sobre los modelos de celulares. Este, tienen muchísimo por todo Shopee para iPhone, por supuesto. Pero también de las marcas que he visto últimamente que manejan muchos modelos son de Xiaomi, este, Oppo, Oppa. Ay, no me acuerdo. Otra marca que también es de China, también Huawei y Samsung. Los que sí no he visto que hayan tantos porque quería yo comprar fundas para otros celulares. O sea, no míos, de otras personas. No hay, por ejemplo, tanto Motorola. Pero sí existe en Shopee en general, pero no de estos modelos. Ay, se me olvidó mencionar. Si te gusta algún modelo de funda en específico que vayas a ver el día de hoy, te dejo el link aquí abajo. Y, este, si tienes un modelo de celular diferente al mío, incluyendo la marca, puedes ir directamente a la tienda de donde es la funda que yo compré. Y seguramente vas a encontrar el modelo de tu celular, si es común. Pero bueno, hablando un poquito más del modelo, sí me gustó. Me encantó, de hecho. Este es como, por ejemplo, la manga del café, que sí, el recibo. Y las especificaciones del café, una bolsa. Este es, creo que, de los rewards de Starbucks. Pero, en sí, me gustó muchísimo. Hay unos que tienen popsockets. Pero, como te digo, yo ya tengo planes para estas fundas. Por eso no compré con el popsocket. En resumen, sí me gustó y recomiendo. Y viene el siguiente paquete. Tal vez tú no te habrás dado cuenta porque ves un clip tras el otro. Pero ya pasó un buen tiempo desde la última vez que hice un unboxing de Shopee. Esto es porque lo que seguí comprando fueron puros regalos. Y, de hecho, todavía siguen llegando regalos. Y todavía no sé si los voy a incluir a este unboxing. Porque ya los abrí. Y, porque como sabía que iban a ser regalos, pues dije, no los voy a meter. Porque, pues, va a arruinar la sorpresa. Porque casi siempre las personas que ven mis videos... Bueno, platico mientras abro, ¿verdad? Para las personas que son los regalos, normalmente ven mis videos. Entonces, pues, echaría a perder el factor sorpresa. Ahora, sí, estoy en lo correcto. Sí, son lentes. Este, como puedes ver, están un poco desprotegidos. Espero que hayan llegado bien. Yo estos los compré en una oferta de esas de las que son rápidas. En la sección de ofertas relámpago. Este quiere decir que tiene un descuento. Estos artículos que están enlistados aquí. Y, además, tenía un cupón. Entonces, estos lentes me terminaron saliendo muy baratos. Entonces, por eso me animé. Porque yo ya había comprado este modelo de lentes en AliExpress. Pero cada uno lo había comprado en lo que me salieron tres. Entonces, bueno, ya, 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 perdón. Voy a empezar a abrirlos. Bien, los primeros son en color verde. ¡Ay! ¡Guau! No sé si son precisamente exactamente los mismos. Yo creo que sí. Ay, me encantan. No me arrepiento de absolutamente de nada. Me encantan. Los pedí en verde. Solamente vienen en una bolsita, lo cual es algo peligroso. Pero bueno, creo que llegaron a salvo. También los pedí en rosa. ¡Ah! Esto me da Sharpay vibes. Pero durísimo. Obviamente Barbie. Ay, por un momento pensé que no tenía vidrio. Pero sí. Se ven de buena calidad. Igual que los que compré en AliExpress. Y, por último, tengo estos que no sé si pedí los mismos que la vez pasada. Me parece que no. Estos son como en modelo Tourtoys. Creo que sí se llama el estampado de lente. Que es como café transparente con manchitas. Este, y los otros que tengo. Es más, voy por los otros. Estos son los que compré en AliExpress. Los compré en negro y en café. Y sí, son exactamente el mismo modelo. De hecho, creo que estos, los de AliExpress, se sienten ligeramente. Al tacto, sí se sienten un poquito más gruesos. Son muy parecidos. Pero no son exactamente que si el mismo molde. O, por ejemplo, aquí podemos ver que hay una ligera curva y aquí no. No sé realmente qué signifique. Pero bueno, estos también los agarré en oferta. Los de AliExpress. Creo que costaban 100 pesos cada uno. Y terminaron costándome 50 cada uno. Y estos me costaron creo que 50 pesos los tres. Y desde que compré estos, vi que había de todos los colores. Y los quería comprar, pero dije, sabes que cálmate. Primero, si quieres en negro y en café, que son los colores básicos, podría decirse. Y ya después, si te gustan, los de colores. Y pues yo creo que, pues no me arrepiento. No me arrepiento de nada. Sí me gustaron. También me habían gustado los naranjas y los azules. No sé si se va a hallazar la compra. Seguramente sí. Esto ya se volvió una colección. Como puedes ver, ya los quiero en todos los colores. Entonces, aquí lo único malo que te puedo decir es que estos no los he usado. Y ya tienen varios meses. Ya tienen casi medio año. Y no los he usado, chica. Pero es que... Es que sabes qué es lo malo. De que casi no salgo por esto de la pandemia. Y además por... Pues porque soy medio antisocial. Pero el plan es ovni y lente. Y también sabes que lo que me detiene es de que como uso lentes. Es para ver. O uso lentes de sol o para ver. O sea que veo o me protejo del sol. Estaba pensando en graduar unos para que sean lentes de sol. Pero todavía no sé. Estos definitivamente no. Estos nada más son que sí para las fotos. Estos transparentes, ¿verdad? Pero pues ya. Tengo más lentes. Mi mamá me va a regañar por comprar cosas que no necesito. Ok, ya. Siguiente paquete. El día de hoy son dos paquetes. Por fin ya me llegaron dos paquetes en un solo viaje. Voy a cortar primero. Este casi estoy muy segura que son unos lentes. Por lo que se sienten. Pero me preocupa que no estén rotos. Ok, no están rotos creo. Están... Sí vienen como muy... Ah, mira. Es que aquí dice que... Bueno, esta... Este sticker que tiene de esta feta. Es porque se abren por la aduana. Normalmente vienen en estos sobres. Lo que viene de China. Y cuando viene en esta bolsita. Todo ahí medio que dices. Ay, ¿qué es eso? Parece la basura. Es porque lo abrieron en la aduana. Pero bueno, sí están protegidos con el plástico burbuja. Y vienen en esta bolsita. Ahí están padres. ¿Qué te parece? Te presento a los que tienes. Debo ser decir. Es que está mi mamá acá. Es que me dice. Ya abríse tus paquetes. ¿Qué son? Y como no es nada para ella. Dije bueno. Pues vente conmigo a abrirlos. Este. Tenía ganas. Yo desde cuando de unos así. Negros. De cat ahí. Como de ojo de gato. Y pues. Creo. Estos otra vez los agarré de muy buena oferta. Porque eran de oferta relámpago. Yo ya desde que descubrí la oferta relámpago en Shopee. Ya no soy la misma. Todo sale bien barato. Ahí. Pues es casi casi como comprar en el centro. O hasta veces es más barato. Entonces este. Yo he visto cosas hasta de 7 pesos. O sea de 7.50. Sí. Mi mamá hizo cara de sorpresa. Puedes hacer comentarios si quieres. Órale. Wow. Órale. Excelente. Es que ya es noche a mix. Entonces mi mamá ya está algo cansada. Pero bueno. Sí. Aquí están mis lentes. Este. Pues es que he estado tratando de como que coleccionar lentes que me gusten un poquito más. Pero lo que sí es de que entre estos y los otros. En caso de calidad. Hablando de calidad. Sí recomiendo más los rectaculares yo creo. ¿Cuáles? Estos. No. Porque esos los compré en el Express. Estos. Sí. Los de colores. Ajá. A ver. Pásámonos. Sí. Se siente enseguida. La calidad en las patitas. ¿Cómo te llevaste clientes oscuros si había un solazo en el canal? Es que mamá. O veo el mundo o me protejo del sol. O sea prácticamente esos son nomás para fotos. Podrías de comprarte unos con aumentos. Sí ¿verdad? Sí. Oye y si me llevo ¿cuál de los que tengo? Se ven como más chidos que podría ocupar muy seguido. Para que a ver si me los pueden aumentar. Están bonitos pero sí la verdad es un milagro que hayan llegado en una sola pieza a México. Siguiente paquetito. Este paquete ya sé que es porque se siente enseguida. Y lo compré diciendo. Ay a ver qué tal sale comprar material en esta página. Son unas cuentas de letras que voy a decir. Melisa por el amor de Dios. ¿Por qué compraste lo de siempre? Pues porque no sé se me antojó. ¿Qué? No es que estaba muy barato porque me salieron en 7 pesos con 50 centavos cuando normalmente esta cantidad. Vienen muy compactas. Bueno sí pero fueron con... Hoy llegaron dos paquetes ¿ok? Bueno Fantasias Miguel creo que 100 letras. No sé si lo venden por letras o gramos. Pero cierta cantidad de letras cuesta 35 pesos me parece. Entonces pedí esto. Uy viene una buena cantidad de... Eso es bueno porque se ocupa mucho la letra A y la E. Las vocales en general. Pues sí lo recomiendo. Es una letra bastante marcada. No se ve de... Que como que esté despintado. Ni tampoco que tenga rebadas. Este link que te voy a dejar aquí abajo de las letras. Supongo que es la tienda de vender varios materiales. No sé la verdad. Tengo que echarme un clavadito. Yo la agarré de oferta como te digo. No va a estar en el mismo precio que es el que te acabo de decir. Pero pues bueno. No si ni el envío. Wow. Qué barato es comprar el Shopee. Pero lo que sí. Lo que dijo ahorita mi mamá. No sé si escuchaste. Damos otras propina. Y pues damos más propina que lo que cuesta el paquete. Bueno. Este día siguiente paquete. De una vez pido perdón por mis uñas. Las voy a... Que queden lo menos posible. Es que he estado haciendo cosas. Y ya ahorita están en las últimas. Mañana me voy a hacer manicure. Lo juro. Bueno. Este paquete. Por lo que me imagino que es. Le va a gustar a muchas personas. Porque es un personaje que he visto. Que está mucho de moda. Y a mí también ya me está gustando. Que es pariente de Hello Kitty. Del mundo de Sanrio. Y es Kuromi. Y me gustó mucho. Y a lo mejor también habrás visto que estos llaveros están de moda. Y están en todas partes. Y la verdad son bastante caros. Y no me salió tan caro. Me salió como en 50 pesos. Y pues está bastante bien. Tiene aquí un pequeño detalle. ¡No! En general está bastante bien. Aquí tiene el logo de Kuromi. Con su logo de su calaverita. La monita esta. Y el llavero en sí. Las partes metálicas del llavero son pues también negras. Metálicas. Y me gustó mucho. Es de buena calidad. Había de todos los personajes de Sanrio. Había de Hello Kitty. My Melody. Cinnamon Roll. Keropi. Si observamos muy muy a detalle. Este podemos ver que está como un poco sucio. Pero puede ser que se limpie. O no. Es que luego el material. Este material es muy delicado ¿verdad? Voy a ver si se puede quitar. Y si no pues yo ya. Tiene después. ¿Qué pasó? Siguiente día. Siguiente paquete. Me hice las sueñas. Sí. ¿Pero qué crees? Que trabajé. Y pues se va a arruinar una otra vez. Esto es pintura. Ni siquiera es descarapelado. Pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? Así mi vida siempre. Voy a abrir. No abrí por acá. Porque el contenido está muy cerca de la tijera. Entonces. No. Tarán. A lo mejor viste en el comienzo de este video. Que yo voy pidiendo ya desde hace un tiempo. Fundas de teléfono. Este. Y esta. Yo vi que costó 15 pesos. Y dije. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Nada más lo que sí no me gusta es de que lleguen todos los días los paquetes. Ay. Pero qué belleza. La verdad me gustaría que llegaran como en Aliexpress. Todos en un mismo día. Y además me acabo de dar cuenta de algo. Que ya me había enojado de plano con Aliexpress. Y su tiempo de entrega. Como que ya estaba tardando de más. Ya no estaba tardando 15 días. ¿Pero qué crees? Que yo creo que es por la temporada. Porque Shopee ya también le está pasando. Que se está tardando un poquito de más. Ya no son 15 días u 8. Lleva para las 3 semanas o incluso un mes. Esta creo que. Ay. No sé. Exactamente cuánto me tardó. Voy a ver. Ajá. Sí dice mi dirección y así. Pero bueno. Puedes ver que el día del pedido fue el 27 de noviembre. Y hoy estamos a 9 de diciembre. Eso quiere decir que tardó 12 días. Me parece. Y lo gracioso aquí fue que son de las últimas cosas que he pedido. Y fue lo que primero me llegó. Pues no sé. Es todo un misterio. No podría decirte yo ya a ciencia cierta. Si va a llegar rápido o no. Si va a llegar en 15 días. O como este va a llegar en 12. O en 8. Me ha pasado. Este. Pues todo depende. Yo creo que sí tiene que ver mucho con la temporada. Pasó toda la temporada de oferta. Que si el 11 del 11. Que si Black Friday. El Buen Fin. El Ciber Monday. Entonces pues. Ay bueno. En sí. La calidad. De la funda. Está bien. Es igual que. Que otras que he comprado. En Shopee. Está. Es buena. De buena calidad. Es un plástico resistente. Este. También cubre cámara. Entonces yo creo que. Ahí todo perfecto. Y ya se la quiero poner. Y fin. Bueno. Siguiente día. Siguiente paquete. Este me tiene muy emocionada. Es de Shopee. Ya le hice un hoyito. Para ver. Si si era o no. Pero pues no vi nada. Es que me. Estaba ganando la emoción. Pero bueno. En lo que abro. Te platico. Bueno. Me he dado cuenta. Que ya todo lo de Shopee. Llega en esta feta. Lo cual. Que pues le da un plus. Aunque sean los paquetitos. Por separado. Pues si es más rápido. De esa manera. Ok. Ya voy a sacar. ¡Tarán! Es una mini impresora. Que tiene un golpe aquí. La pedí en rosa. Había en azul. Y en rosa. La voy a sacar por aquí. ¡Uh! Hoy salí con una amiga. Me hubiera servido. Servido. Desde que me saliera. De mi casa. Pero bueno. Tiene un cable. Es lo primero que vemos. Después. Tenemos aquí. Que si el manual. Y por aquí. Tenemos. La impresora. En citrón. ¡Ay! Ve la carita. Algo que me gustó de esta. Es de que. Tiene una cara diferente. A las que he visto. ¡Ay! Llegó maltratada. ¡No! Está rota. Como puedes ver. Está rota. Es que si es un. Ok. Prende. Lo voy a apagar. Es que si es todo un trayecto. De China para acá. A ver. Voy a abrir esto. Vienen con un papelito. Supongo que se tendrá que. Sacar. Si me aguito. La verdad. Que viniera así. A ver. Voy a intentar. Ponerle un poco de. Cola loca. O no. O no. La verdad. Que tal si. Le pasa algo por. Estar haciendo esto. O no. Bueno. Ya. Ya se lo puse. Uff. Uff. Vamos a leer. El instructivo. Parece que está todo bien. Excepto por. Ese. Cuelpesote. Que tiene ahí. Uy. Es que si es algo muy delicado. Comprar. Este tipo de cosas. Que son electrónicos. Por. Este tipo de tiendas. Por la paquetería. Quedó súper barato. Porque lo agarré. En oferta relámpago. O sea. Que estaba. Como que en oferta. Y además. También. Yo tenía un cupón. Y esto. Me terminó saliendo. En una cantidad. Súper económica. Ahorita mismo. Te digo. ¿Cuánto? 224 pesos. Según esto. Ahorita. Si lo intento comprar. Está en 340 pesos. Y pues. Si agregas uno de estos cupones. Que están seguidos. A lo mejor. Te podría bajar. Hasta todavía. 240 pesos. Pero está súper bien. Además. 340 pesos. Yo creo. Que de todos modos. Así. Es algo muy económico. Y bueno. Voy a empezar a ver. Qué onda con esto. Con esta gotita. Que le puse. De la loca. Pues parece que. Fue el remedio. Pero sí me aguito. Un poco. La verdad. Que llegara estrellado. Voy a leer el manual. Y pues. Voy a intentar imprimir algo. Esta parte. La voy a dejar. En cámara rápida. Y pues. En sí. Leí un poquito. Y lo único. Que se tenía que hacer. Es descargar una aplicación. Ahí dice. Cuál. Conecta por bluetooth. Si no mal recuerdo. Y pues. Está fácil de utilizar. Aquí. Me vas a decir. Melicia. ¿Qué estabas haciendo? Estaba intentando pasar el papelito. Por abajo de este. Como rollito. Pero no era necesario. Nada más. Se tenía que pasar. El papel por encima. Y bueno. La aplicación en sí. Está fácil de utilizar. Nada más que. No sé. Como que. Todavía le falta. Que le hagan varias cosas. Y de hecho. De ese día. Para. Últimamente. Pasó como. Un par de semanas. Y este. Ya mejoraron la aplicación. Un poquito. Eso es bueno. Ok. Ya la conecté. Creo. Y. No sé quién me mandó. Esta imagen. Pero bueno. Creo que me va a servir. Para. Hacer una prueba. Imprimir. Oh. Oh my God. Qué fantasía. Ok. Este es un recorte. Uy. Qué mal recorte esto. Yay. Sigue tus sueños. Ellos saben el camino. Qué bonito recorte. Otario. Qué hermoso. Ahora voy a imprimir una foto de mi perro. Ok. Ya voy a mandar. A imprimir. La foto de mi perro. Ok. Podría mejorar. Desgraciadamente. Igual que con los tickets. Si le pasas la uña. Se marca. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con este tipo de impresiones. Pero pues en general está bien. Por ejemplo. Si necesitas. No sé. Hacer tickets. Notas. Este. Por ejemplo. Si tienes un bullet journal. Puedes utilizarlo como stickers. No sé. Es. 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 Una buena impresora. No está mal. Desde cuando quería una. Sí lo recomiendo. Este. No. Te debes esperar. Como que algo súper increíble. Tampoco. Por el precio. Está bastante bien. Beso. Ok. Hoy llegaron. De dos paquetes. Y creo que ya va a ser lo último. O no sé. Para variar tantito. Son unos lentes. Y una fondo de celular. Pero pues ya va a ser lo último. Lo juro. Bueno. Quién sabe. De al menos de. Lo que son. Lentes. Yo creo que sí. Ya va a ser lo último. Estos de aquí. También costaron muy baratos. Cuando los vi. Yo dije. Wow. ¿Por qué tan baratos? Y estos son un estilo diferente. Entonces quise. Cambiar un poquito. Y pues probar. Oh. Wow. Me gustan. Estos son. Uno. Un poco más. Redondos. Y como yo ya tengo. De varios modelos. En negro. Y en café. Pues dije. ¿Por qué no? En un color que no tenga. Este. Y escogí. Estos en color. Lila. A lo mejor ya sabrás. Que últimamente. Ese color. A mí me ha encantado. Demasiado. Uh. Me gustan. Me gustan. De este estilo. Son famosos. Estos lentes. Por. Los de vaca. Y creo que también. Los negros. Los rojos. O los blancos. Los blancos. Creo que los he visto mucho en blanco. Y pues quise. Probar en color café. Voy a poner esto. Para que se note un poco más el color. Y pues estos nada más son para fotos. No es como para que tapar el sol. Literal. Pero me gustan. Me gustan. Hablando de calidad. Son. Igual. No de tanta calidad. Como. Los de AliExpress. Pero. Si son como. Los anteriores. Que pedí aquí mismo. De Shopee. Pero como. Te platiqué. Allí en Shopee. Son. Más. Económicos. Y cuando las agarras en promoción. Puede ser más. Y cuando agregas. Un cupón. Puede ser que todavía. Sea más barato. Entonces. Pues. Si. Me gustaron. Déjame ver. Cuánto me costaron a mí. No he querido dar bien los precios. Yo nunca. En este tipo de. Videos. Que son de Shopee. Y de AliExpress. Es porque normalmente. Cambian mucho los precios. Y también. Como te he dicho. Depende de. Ti. De tu moneda. De cómo vaya ese día. Ah mira. Estos sí me costaron $29 pesos. ¿Por qué? Supongo que por el color. Me gustaron mucho. Y dije. Jalo. Siendo que los otros. No. Creo que los otros. Los pedí después. Que habían costado muy baratos. Que me costaron como $15 pesos. Y. Ya había pedido estos. Y mira. Ve. Estos me llegaron después. Qué interesante. Bueno. Vamos con el siguiente. Paquete. Y último. Como te lo había platicado. Este es una funda. Y esta. A comparación de. Uuu. Qué emociones. Con esta. Si no. Llegué con el pretexto. Es que es para un video. No. Esta si va directamente. A mi celular. Porque pues ya es demasiado. Ahorita verás. Uuu. Sacamos andito. Desde aquí. Ya vemos que. Tiene como un orificio. Un poquito más. Este. Es un. Colguije. Un llavero. Que trae. Para que. Se cuelgue. Aquí. De la funda. Está bonito. Está interesante. Ahora. La funda en sí. Tarán. Tarán. Sí. Ay. Me encanta. Es como si fuera un teléfono. De Barbie. De los noventas. Principio de los dos mils. Y este. Pues me encanta. Voy a probárselo aquí. Justo tengo mi celular. Le quedó perfecto. Y así se ve por atrás. Te voy a dejar aquí abajo. En la descripción. El link. De la marca. De mi celular. Pero. Puede ser. Que en la misma tienda. Encuentres. De otras marcas. Que si de Samsung. O también. Si tienes iPhone. Lo podrás seguramente encontrar. Ahora voy a colgar. Esto aquí. Ay. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Sí. Y ahora sí. Ya acabamos con el unboxing. Creo. Voy a dejar ya. La palabra. A Melissa del futuro. Y listo. Espero que te haya gustado. Muchísimo. El video del día de hoy. Ya sabes que siempre. Pero siempre. Siempre. Luego con todo el cariño. Y con todo el amor. Para ti. Este en específico. Me lo extendí demasiado. Llevo varios meses. Comprando. Cosas de aquí. De shopping. Y. Te puedo decir. Bueno. Acabas de ver. Me gustó. Todo. Todo. La. He tenido bastante suerte. Yo he visto. En. Algunos. Lados. Que. Creo que hay gente. Que si no le ha ido tan bien. Pero pues. La experiencia. Para mí. Estuvo perfecta. Algo que no mencioné. Y espero que hayas llegado. Hasta este punto. Es de que. Existen. Vendedores. Vendedores. Nacionales. Al menos. Aquí en México. Entonces. Todavía es. Más rápido. El envío. Porque pues. Estamos en el mismo país. Este. Yo compré. Tres kilos. Tres kilos de arcilladas. Los cuales. Me salieron. Súper económicos. Me parece. Que los tres. Me salieron. En 200 pesos. Cuando normalmente. Dos. Salen en. Ese precio. O sea. Me salió como gratis. Un kilo. Y por lo que ha pasado. Los meses. He visto. Cómo se ha desarrollado. La página. Esto quiere decir. Que. Pues. Pronto. Puede ser. Que hasta todavía. Supere a Aliexpress. Porque. Más gente. He visto. Que se ha animado. A vender. Los que venden. En el centro. De la Ciudad de México. Yo siento. Que ya están empezando. A vender el Shopee. Por lo que puedo ver. Según los precios. No he visto yo. Este tipo de vendedores. Por ejemplo. Como en. Mercado Libre. Es como. Facebook. Marketplace. Podría decirse. Pero pues. Ahora el Shopee. Y pues. Va a ser muy interesante. Ver cómo se desarrolla. Poco a poco. Esta aplicación. Porque pues. Como. Han tenido. Buenas experiencias. Con los clientes. Seguramente. Es por eso. Que está creciendo. Y me gustaría. Ver en un futuro. Cómo va. Esto. De comprar. Por aquí. Pero bueno. Como te dije. En un inicio. Si quieres ver. Un video. Aparte. De cómo. Comprar en Shopee. O más detalles. Sobre. Cómo. Se utiliza. Esta página. Y también. De Aliexpress. Déjame. Aquí abajo. Un comentario. Sobre eso. Y ya. Ahora sí. Yo ya me voy. Pero no. Sin antes. Recordarte. Que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice. Suscribirse. Y también. Pícale a la campanita. Que está al lado. Para que te notifique. Cuando suba. El siguiente video. Y si YouTube. No te notifica. No te preocupes. Tú y yo. Tenemos una cita. Aquí todos los domingos. Con un nuevo video. Y créeme que sí. Ya voy a subir video. Todos los domingos. Sin falta. Solo fue un break. Ok. Estábamos en un break. Este. Ya estoy muy emocionado. Por lo que viene. Ya ahora sí. Pasó. Todas las festividades. Volvemos a nuestra programación habitual. Y pues. Espero que te emociones también. Por lo que viene. Y ya. Te quiero mucho. Y creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Bye. Hermosura. Santa. Preciosa. ¿Cómo te había dicho la esposa? Chaquita. Chaquita. Veamos si todavía. Todavía no siento yo la vibra de ese nombre. Pero mira. Puede ser. Bye. Te quiero. Bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina